... Estamos con la señora Marcela, que es familiar de policías de San Pedro. Están acá hoy en el capital reclamando un poco de seguridad también para los policías. A pesar de que ellos son los que deben cumplir y sentir la seguridad de la sociedad, ellos también hoy por hoy están con inseguridad. Así es. Bueno, hemos venido a apoyar, ¿no? Más que nada a los policías de San Pedro. Todos los policías tienen una gran inseguridad allá porque realmente ellos están arriesgando día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, su vida, ¿no? Y lo que pasó últimamente allá en San Pedro, ahora hasta el momento yo estoy muy mal, no solo psicológicamente me siento mal, impotente, por eso me reuní a apoyar a este grupo de familiares que han tomado esta decisión, digamos, con valentía, ¿no? Porque no debemos dejar de eso al azar, que las cosas se arreglen así nomás, sino que nosotros debemos apoyar a los policías de San Pedro y de libertadores de toda la provincia de San Pedro, de Jucuy, que haya más seguridad para ellos porque ellos realmente cuando van en el móvil hay alguna pelea de patrota y ellos salen perdiendo porque no tienen los elementos necesarios que tienen que tener el policía cuando van y están sin nada, desarmados y los delincuentes están más armados que los policías en estos momentos, ¿no? Ellos están más armados y queremos justicia para esos policías que han sufrido ese flagelo porque le han flagelado los ojos, le han flagelado la nariz, el cuerpo y ellos, ¿cómo están? No solamente son dos ni tres, son varios los policías de infantería los que fueron lastimados en esa agresión cobarde que fueron a hacer decisiones ya de San Pedro. Y bueno, nosotros debimos a refugiar eso, ¿no? Y pedirle al gobierno nacional, provincial, que se dé todo lo común, las medidas necesarias para que los policías puedan cumplir, estando seguros que tengan los chalecos que son chalecos de tiempo, de ñaupo, viejos. Y los escudos, cuando le tiraron la primera pedrada, se vendó como cáscara de huevo y sin casco. ¿Y qué hacen estos muchachos? Estaban sin defensa cuando le aplastaron, le tiraron la piedra. Cuando uno va a pedir algo y cree que es necesario, uno tiene que siempre pedir a la autoridad pacíficamente, así como hemos venido hoy día con un petitorio, pedir pacíficamente que se pueda asignar la situación que están, ¿no? Todos nuestros muchachos están pasando. Que haya también, como algo para la familia psicológicamente, porque nosotros también estamos afectados, la familia también está afectada a lo que ellos les pasaron. Mi muchacho, mi hermano, está ahora en la casa, le hicieron la vista, el ojo, le hicieron, qué sé yo, está mal. Y yo, como suelda, estoy mal, también mi hija está mal. Todos estamos mal, queremos ver eso, qué se puede hacer, que el gobierno se mueva, por todas, que traiga móviles nuevos, ¿no? Cuando uno llama a la policía porque hay una pelea, ¿no? Que no hay combustible, no hay personal, entonces que aumente el personal, que haya más seguridad en la calle, porque uno sale al banco a cobrar y ya están los chorros prestos para quitar la... Más que todo, estamos libres al azar en la ciudad de San Pedro. Ahí los chorros están abundando, hacen lo que quieren. Y yo sé que la policía no da abasto, no da abasto porque no tiene los elementos necesarios, lo básico que es para ir. Si el policía se defiende de los chorros, o lo hiere, lo mata primero que va a cárcel de policía, ¿no? El policía y los chorros van por otra puerta. Y también los jueces, también hablo por los jueces. ¿Dónde están los jueces ahora? ¿Dónde están los jueces? Que los jueces pongan manos duras por los delincuentes, no que a menor de edad le entra por la puerta y sale al otro día riendo y hace más macana de lo que ha hecho. Y también por ese cabo libertador que está preso por haber, no sé qué habrá hecho por un delincuente y está al cabo preso, pues si hubiera sido al revés la cosa, el delincuente ese ya hubiera salido en libertad. Y por eso pedimos ahora justicia, pero pacíficamente hemos venido a pedir justicia por todos nuestros hijos, nuestros policías que están sufriendo esta calamidad en San Pedro. Y también por esta zona de Jujuy. Que las autoridades una vez por todas se pongan la mano, cuando hayan jurado por la Biblia, hacerse cumplir los derechos. Y bueno, ellos en estos momentos también que se pongan la mano y el corazón y vean lo que tienen que hacer. Por eso el pueblo ha elegido como autoridades a ellos, que ellos vean lo que tienen que hacer, que vean por nuestra gente, por nuestros muchachos. Y eso es todo lo que yo puedo decir ahora, ¿no? Como madre, como suegra de un policía, porque yo a mi tierno le tengo la caca, yo le tengo y yo sé lo que es, yo sé lo que él siente, yo sé lo que él está sufriendo ahora. Y nosotros como familiares nos sentimos importantes en estos momentos. ¿Ves? Por eso venimos en esta marcha, pero es pacíficamente. Y yo lo animo a todos los familiares de los policías que vengan, que justo vamos a luchar, justo vamos a luchar entre nosotros, que de nosotros es esta lucha, ¿no? Los familiares que podamos pedir, porque ellos se han hecho mal. Ellos no son invencibles, ellos también son carne y hueso, ellos también sienten el dolor, la pedrada, la ansiedad. Y esa vez cuando fueron, fueron a matar a la gente, a la policía. Y eso fue lo que fue, lo único que le puedo decir es eso, ¿no? Nos sentimos en estos momentos, somos familiares, pero es importante lo que ha pasado. Y yo por eso quiero, queremos justicia, por eso nos hemos venido a preguntarnos todos, familiares, y cada día yo pienso que esta lucha, muchas gracias, señor. Gracias.